Nosotros, habiendo sancionado y adherido a la ley nacional de Micaela, hemos iniciado hoy el primer módulo de capacitación para todos los concejales de acá, del Consejo Liberante de la Ciudad, con el apoyo de la Dirección de Paridad de Género de la Municipalidad, la Fundación Siglo XXI, y Cerrando Brechas, que son los responsables de esta capacitación. ¿Cómo ha sido el primer módulo? La verdad, digamos, nos hace abrir mucho la cabeza de saber poder legislar con perspectiva de género, de saber los espacios y los derechos que debe ocupar la mujer. Así que, bueno, en ese sentido, yo creo que nos sirve mucho para poder organizarnos como concejales en esta nueva etapa y un cambio que necesita la sociedad para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Este proyecto en el cual, a través de la sesión especial que tuvimos en marzo, se empezó a cumplir esa ordenanza o esa resolución interna de empezar a capacitar a todos los funcionarios que integramos del Consejo Liberante en materia de violencia de género. ¿Cómo fue la primera capacitación? La verdad que es muy interesante. Todos los concejales después terminamos bien ansiosos de querer otra etapa más de esta capacitación, por el cual es una herramienta muy importante en las políticas que nosotros creamos para las mujeres. ¿Cuál fue el objetivo de esta primera capacitación? El objetivo es empezar a adentrar en lo que significa la perspectiva de género. Más que nada, en el lugar nuestro, que nosotros somos legisladores, y toda política que uno desarrolle tiene un impacto hacia las mujeres. ¿En el próximo curso de qué se va a hablar? Sí, más que nada se va a tratar, hay que entender de dónde proviene la perspectiva de género, por qué empezamos a hablar de género, esa diferencia entre lo biológico y lo que significa el género de la construcción. Bueno, en ese sentido va a ser la próxima. Bueno, en el marco de la implementación y de la adhesión que ha tenido el Consejo Liberante, la ciudad de San Salvador de Jujuy, a la ley Micaela, estamos cumpliendo con lo estipulado en la ley, que es la capacitación a concejales y concejalas en perspectiva de género y violencia. Bueno, desde la municipalidad, ¿cómo se está trabajando en este tema? Bueno, nosotros trabajamos en dos pilares, la promoción de derechos, la prevención de las violencias y la atención concreta de la violencia de género. Bueno, y la idea es justamente que estas áreas municipales que tienen la expertise en la temática puedan capacitar a los legisladores y legisladoras en la temática, sobre todo, de perspectiva de género para entender en qué sociedad vivimos y por qué ocurre lo que ocurre con las mujeres en la actualidad y en este momento histórico. ¿El curso se va a realizar solamente en una etapa o va a haber varias etapas? Van a haber varias etapas. Esta es una primera etapa que se desarrolla en dos módulos, hoy viernes y el próximo viernes, donde desarrollamos conceptos centrales de la perspectiva de género y el marco legal. Y, bueno, en una segunda etapa, después de julio, seguiremos avanzando en el desarrollo de la temática. Sí, desde la Fundación Siglo XXI, en el marco del proyecto Cerrando Brechas II y en articulación con el Consejo Deliberante y con la Dirección de Paridad de Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, hemos organizado esta capacitación sobre la ley Micaela o que se desarrolla en el marco de la ley nacional conocida como Ley Micaela, en donde buscamos llegar con la perspectiva de género, en este caso, a todo el cuerpo de concejales de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hemos planificado dos talleres, dos encuentros, uno este viernes y otro el viernes de la semana que viene y el objetivo es poder introducirlos a ellos en las temáticas centrales que tienen que ver con la perspectiva de género, con la mirada de los derechos humanos de las mujeres para que puedan pensar sus prácticas legislativas, incluyendo este punto de vista que es fundamental para ampliar y garantizar los derechos de las mujeres. ¿Cómo está siendo la respuesta de los concejales a este curso? ¿Cómo están tomando? Bueno, mira, la participación entiendo que es de la mayoría de los concejales, ha habido un compromiso muy importante también del doctor Aguiar para garantizar que podamos realizar esto también en este marco tan particular de pandemia, cuidándonos entre todos y respetando también, digamos, el protocolo sanitario correspondiente. Y hasta ahora, digamos, estamos en la mitad del taller y estamos haciendo un trabajo, digamos, de grupal, de interacción, de abordar las propias miradas que todos traemos, que todos y todas traemos, y viene siendo la dinámica muy participativa y la verdad es que se ve reflejado el entusiasmo de debatir este tema, que entendemos que a veces es muy sensible porque invita a que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas, sobre nuestras propias formaciones, experiencias, tradiciones familiares, pero situar el origen de la violencia en un orden social que es patriarcal y que es discriminatorio para las mujeres, nos invita a pensarnos como parte, digamos, de ese todo y no caer, digamos, en miradas culpabilizadoras.